Liniana Romero, profesora de la Facultad de Química de la UNAM, creó un acero antimicrobiano más fuerte, más durable, más ligero y ecológico. Logró una nueva aleación y aplicó conocimiento del que es pionera en México, el desarrollo de materiales heteroestructurados. El material obtenido es hasta seis veces más resistente. Para lograr las propiedades antimicrobianas incorporó partículas de cobre en todo el volumen. Este innovador acero es totalmente sustentable y ecológico porque siendo ligero, durable y resistente requiere de menor mantenimiento, costo de reemplazo más bajo y menor generación de residuos. El impacto social de este nuevo metal será determinante, simplemente su instrumentación en el transporte público permitirá que los tubos para sostenerse ya no van a contagiar enfermedades infecciosas, serán más confiables y seguros. Se puede usar en aviones, barcos, submarinos o bien la estructura de un edificio. De igual forma en la industria de almacenamiento de alimentos porque es antimicrobiano e incluso en el área médica para producir, por ejemplo, agujas y una amplia gama de dispositivos clínicos.